Con la señora Marcia Ciza, ella es presidenta de la Asociación de Expendedoras del Mercado San Juan. El día de ayer tuvieron una reunión sobre el tema de la construcción del nuevo mercado. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes frente al pronunciamiento de las autoridades y los moradores del barrio San Juan? Bueno, primeramente me saludo al don Cordial, al pueblo Pillarín. La segunda acerca de su pregunta es que nosotros buscábamos en la reubicación de los puestos que van a iniciar ya la obra por el mes de febrero. Lo cual nos topamos con el inconveniente de los moradores de la avenida C, de la avenida Rumiñahui, que no nos van a permitir poner nuestros puestos de negocio. Entonces ahora no encontramos ninguna solución acerca del barrio que nos reciban aquí en la avenida Rumiñahui. En la cual nosotros vamos a ocupar 450 puestos de venta. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Si es que no habría la posibilidad de ocupar la avenida Rumiñahui. A lo mejor se han trasladado a otros espacios dentro del cantón. Sí, nosotros estábamos ya programados, incluso tenemos ya el croquis de trabajo en la plaza de hierba situada en el barrio San Luis. Sino que nosotros por dar gusto prácticamente al barrio San Juan, que nos quieren acoger, que el negocio no se pierda, hemos aceptado aquí quedarnos con nuestros negocios. Pero en vista que no hay comprensión con los moradores del barrio, más que todo con la avenida Rumiñahui, de los dueños de los almacenes no hay ninguna propuesta de ellos. Nosotros ahora conversamos entre compañeros, nos vamos a trasladar al barrio San Luis, porque nosotros no podemos estar regados, unos comerciantes acá, otros por acá. Todos los 450 tenemos que estar unidos en un solo lado. De otro lado, en los diálogos que sostuvieron ustedes, existe la propuesta de los moradores del barrio para que se incrementen a seis cubículos más en lo que va a ser la construcción de la plaza. ¿Cuál es el criterio de ustedes frente a este tema? Acerca del aumento de los locales, nosotros hemos aceptado la obra. Como somos asociaciones, la asociación es jurídica, tenemos nosotros nuestros abogados defensores. Por la misma razón que nosotros somos jurídicos, requeremos que sea el cumplimiento del señor alcalde y las autoridades que se cumplan los seis locales que nosotros hemos aceptado para que construyan el nuevo mercado. Nosotros no aceptaremos un cubículo más porque nos perjudica a nosotros como comerciantes. Van a ponernos otros comercios como son nuestra competencia, entonces nosotros no permitiremos eso. Pero ayer en la tarde se hablaba de que estos cubículos a construirse serían destinados a entidades financieras. Ahí únicamente nosotros accedemos los tres locales que el señor alcalde manifestó. Y ahí de lo contrario no vamos a permitir. El trasladarse ustedes al barrio San Luis implicaría que deben estar hechos algún típico de infraestructura como cubículos provisionales para que ustedes puedan realizar su actividad comercial mientras se construye el mercado San Juan. Sí, nosotros hemos venido pidiendo anteriormente que a donde que vayamos a ser trasladados nos den los servicios básicos y los cubículos para las personas que ocupan dejar sus bodegas, como es ropa, los cárnicos, abarrotes. Y nosotros queremos que nos den nuestras cubiertas, o sea, un eternido, una hoja de zinc. Algo para nosotros también cubrirnos nuestros negocios porque usted sabe que vamos a estar en soles y en aguas. Entonces nosotros también como personas humanas necesitamos vender bajo sombra. El diálogo que ustedes sostuvieron con los moradores aledaños a lo que es la avenida Runiaui no tuvo ningún resultado. ¿Han dialogado ya con las autoridades de nuestro cantón sobre este inconveniente que tendría al ser ubicado ustedes allá en ese sector? Sí, nosotros ya hemos conversado, el cual el día de ayer hubo la reunión, pero no sacamos nada, ninguna conclusión, quedamos siempre en lo mismo, que no hay ninguna solución. Hoy día fuimos a buscarle al señor alcalde para que nos designe el lugar donde mismo vamos a ir, pero no, esta se ha ido a la ciudad de Quito. Muchísimas gracias.